Respecto al tratamiento de la trombosis venosa profunda, lo primero que tenemos que responder es dónde vamos a manejar al paciente, ambulatorio o hospitalizado. Entonces, ambulatorio, ¿qué pacientes son candidatos? Todos aquellos que estén hemodinámicamente estables, que tengan un bajo riesgo de sangrado, ya vamos a hablar cómo determinamos ese riesgo de sangrado, que no tengan insuficiencia renal y que tengan una buena red de apoyo. Intrahospitalario va a ser todo aquel paciente que tenga una complicación de trombosis venosa isquémica, como por ejemplo una TBP iliofemoral, una flegmasia ceruleadolens, que además esté cursando concomitantemente con un tromboembolismo pulmonar sintomático, que tenga un alto riesgo de sangrado o que tenga comorbilidades que justifiquen la atención hospitalaria. Entonces, ¿cómo va a ser el algoritmo de tratamiento? Vamos a hablar primero de los pacientes que yo les encontré, una TBP proximal, ¿de acuerdo? Entonces, el paciente en que yo le encontré una TBP o en la femoral común o en la poplitea, lo primero que yo me tengo que preguntar es si tiene algún riesgo de trombosis venosa profunda isquémica, ¿de acuerdo? O sea, si tiene flegmasia ceruleadolens, si tiene flegmasia albadolens o si tiene una gangrena venosa. Si no, si no es el caso, lo primero que yo me debo preguntar es si la anticoagulación está contraindicada. ¿Y cuáles son las contraindicaciones para la anticoagulación? Entonces, tenemos contraindicaciones absolutas como los sangrados activos, las diátesis hemorrágicas graves, cirugías o procedimientos recientes, planificados o de emergencia con alto riesgo de sangrado, traumas mayores o hemorragia intracranial aguda y relativas como pueden ser los sangrados recurrentes por telangiectasias gastrointestinales, tumores intracraniales o espinales, grandes aneurismas de abortas abdominales con hipertensión severa concomitante, disección aórtica pero que sea estable, alguna cirugía o procedimiento reciente, planeado o emergente pero que sea de bajo riesgo de sangrado y aquí según cuál sea el tipo de contraindicación, particularmente con las relativas, pues se individualiza y se evalúa detalladamente con el paciente que es lo que se le beneficia. Entonces, si según eso el paciente no tiene la anticoagulación contraindicada, la estrategia de manejo sería anticoagularlo. ¿Por cuánto tiempo? Inicialmente por tres meses es el plan. Entonces, ¿cómo se hace esa anticoagulación? Tenemos que recordar primero que existen anticoagulantes parenterales y anticoagulantes orales y que los parenterales pueden ser indirectos y directos y los orales también pueden ser indirectos y directos. Dentro de los parenterales indirectos encontramos a los inhibidores de la trombina y los inhibidores del factor 10A y dentro de esos inhibidores de la trombina está la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular. Y dentro de los inhibidores del factor 10A encontramos también a la no fraccionada, a la heparina de bajo peso molecular y al fondaparinux que inhibe solamente al factor 10A. Y dentro de los directos que son los que inhiben a la trombina, algunos que no son tan utilizados en este contexto de tromboembolismo venoso que son el argatroban y la bivalirudina. ¿Listo? Y por el otro lado, probablemente los más importantes que son los anticoagulantes orales, encontramos dentro de los indirectos a los antagonistas de la vitamina K y a los directos que son los inhibidores del factor 10A y de la trombina. Los antagonistas de la vitamina K pues es la warfarina y los inhibidores del factor 10A van a ser a pixaban y ribaroxaban y los inhibidores de la trombina que es el davigatrán. Esto lo pueden revisar mucho mejor en nuestro video de anticoagulación. ¿Listo? ¿Qué anticoagulante elegimos para el tratamiento del tromboembolismo venoso en nuestro paciente? Lo primero es descartar que no tenga ninguna de las indicaciones 1A para el uso de warfarina. Entonces descartemos primero a la warfarina. Si el paciente tiene un trombo intracavitario, tiene una trombosis de sitio inusual, tiene una válvula mitral mecánica, tiene una fibrilación auricular valvular o asociada a estenosis mitral severa, coagulopatías hereditarias, obesidad mórbida, enfermedad renal crónica en estadio diálisis o síndrome antifosfolípido. En cualquiera de este tipo de situaciones no se ha visto que los otros anticoagulantes sean superiores a la warfarina. Por esa razón inclusive ni siquiera iguales. Entonces por eso debemos elegir particularmente en estos casos a la warfarina. Si no tiene ninguna indicación de warfarina, la siguiente pregunta es ¿tiene indicación de parina de bajo peso molecular? Es decir de enoxaparina. ¿Y cuáles son esas indicaciones? El embarazo y el cáncer, particularmente el cáncer gastrointestinal. ¿Por qué hago tanta referencia en el gastrointestinal? Porque en los últimos años han habido algunos estudios para los anticoagulantes orales directos que demostraron que sí se pueden utilizar en cáncer. Particularmente en el caso de la Pixaban, el estudio Caravaggio y en el caso del Rivaroxaban, el estudio Select-D. ¿De acuerdo? Pero, pero ojo con esto, con el cáncer gastrointestinal, especialmente el Edoxaban en el estudio Hokusai mostró que tenía más sangrado en cáncer gastrointestinal. Y a Pixaban particularmente tiene mayor riesgo de hemorragia en el contexto de los pacientes con cáncer. Entonces, en ese orden de ideas, la mejor estrategia en el paciente con cáncer, pues es la heparina de bajo peso molecular. Pero uno podría, en teoría, según estos estudios, utilizar los anticoagulantes orales. Si rosis hepática, también sería una indicación para heparina de bajo peso molecular. Y ya teniendo estas indicaciones descartadas, si mi paciente no tiene ninguna de estas cosas concomitante al tromboembolismo venoso, ahí yo podría utilizar entonces los anticoagulantes orales directos, siempre y cuando no tenga ninguna contraindicación para su uso. ¿Listo? Entonces, esos anticoagulantes orales directos se van a dar con las siguientes dosis. El davigatrán, en caso de que se escoja, 150 miligramos dos veces al día, después de haber instaurado 5 a 10 días de anticoagulación parenteral. Entonces, pues esto lo hace un poco no tan fácil de utilizar inicialmente. Casi siempre las estrategias terminan siendo el ribaroxaban y la pixaban. Entonces, el ribaroxaban, 15 miligramos dos veces al día durante 21 días inicialmente, luego se sigue de 20 miligramos una vez al día y si el paciente continúa después de 6 meses con el ribaroxaban, la dosis que se le deja es de 10 miligramos una vez al día. Yo les había dicho que la terapia inicial es de 3 meses, pero esto puede prolongarse dependiendo de algunas cosas que más adelante vamos a hablar. Y el apixaban, 10 miligramos dos veces al día durante 7 días, seguido de 5 miligramos dos veces al día. Si continúa más allá de los 6 meses, reducirá 2.5 miligramos dos veces al día. Pero si su paciente no es un candidato para anticoagulantes orales directos y, por ejemplo, es candidato para heparina de bajo peso molecular, la anticoagulación se va a hacer en dosis de 1 miligramo kilos subcutáneos cada 12 horas. Es importante que la heparina de bajo peso molecular no requiere monitorización de la dosis, que es algo que sí le pasa, por ejemplo, o a la warfarina o a la heparina no fraccionada. ¿De acuerdo? Si se va a utilizar en enfermedad renal crónica, que no tiene la mejor recomendación realmente, uno debería considerar monitorizarlo con el factor anti-10A o utilizar heparinas no fraccionadas o, en su defecto, warfarina. ¿De acuerdo? Sobre todo si estamos en estadios de hemodiálisis. Y es muy importante que no requiere control ni titulación de la dosis. Esto lo hace especialmente atractivo. Cuidado con la trombocitopenia inducida por heparinas. Siempre estar verificando el recuento de plaquetas. Es una de las posibles complicaciones de la heparina de bajo peso molecular. Y las pruebas de densidad ósea una vez al año para pacientes con terapias a largo plazo. Y, por último, pues tendríamos a la warfarina, ¿no es cierto? Que es, pues, digamos, el anticoagulante que se usa en esas condiciones particulares que hablamos. Entonces, la anticoagulación plena con warfarina en un adulto sano debería ser menor o igual a 5 miligramos al día y en los pacientes frágiles 2.5 miligramos al día como dosis inicial. ¿De acuerdo? Porque esto hay que titularlo. Y hay que tener mucha precaución con el tratamiento concomitante en pacientes que estén utilizando o AINES o agentes antiplaquetarios. ¿Por qué? Porque pueden aumentar aún más el riesgo de hemorragia al interferir con dos mecanismos de la hemostasia. Entonces, eso es especialmente relevante en pacientes que tienen fibrilación auricular y desarrollan, por ejemplo, síndrome coronario agudo, en donde esos pacientes ya vienen, por ejemplo, con el anticoagulante y terapia dual antiplaquetaria. Particularmente en esos pacientes es que aplica esa recomendación. Y pilas con la warfarina porque hay que ajustar su dosis y monitorizarla frecuentemente. Entonces, la dosis inicial, para yo cuadrarla, tengo que utilizar una cosa que se llama el nomograma de INR que se debe hacer diariamente. ¿De acuerdo? Y la dosis de mantenimiento, que es lo que yo voy a dejar después, la logro con algo que se llama el algoritmo RELY TRIAL, buscando mantener el INR entre 2 y 3. Y se debe buscar una calidad del control del INR en donde el INR permanece en el mismo rango terapéutico en al menos al 65 al 70% de las tomas. Eso se llama el tiempo en rango terapéutico. ¿De acuerdo? Y la dosis ambulatoria, pues uno debería, en el mejor de los casos, en el contexto ideal, tener una clínica de anticoagulación que ambulatoriamente gestione al paciente o enseñarle al paciente cómo se debe autogestionar con educación previo al egreso hospitalario. ¿Listo? Este es el nomograma que les decía para la dosis inicial de warfarina según el INR. Entonces, dependiendo cómo salga el INR del paciente a las 48 horas, pues yo le hago la correspondiente modificación en su dosis de warfarina. ¿De acuerdo? Y así yo puedo llegar eventualmente a la dosis que le voy a dejar al paciente. Y para la dosis de mantenimiento, entonces la dosis de mantenimiento lo que uno debe hacer es monitorizar quincenalmente el INR y buscar que esté en una meta de 2 a 3. ¿Cómo ajusto yo la dosis? Todos los cambios en la dosis de warfarina se calculan en función de la dosis semanal. Entonces yo sumo las dosis de los 7 días y los distribuyo durante la semana siguiente. Dense cuenta que aquí está eso que les decía del algoritmo del ensayo RELAY. Entonces, si lo que yo veo es que el INR no está en metas de 2 a 3, sino que por ejemplo está menor a 1.5, yo lo que debería hacer es incrementar un 15% a la dosis de toda la semana y distribuirla. ¿De acuerdo? Es con la dosis semanal, no la dosis diaria. Cuidado con eso. Y no debe usarse durante la primera semana de terapia porque acuérdense que la primera semana lo que utilizamos es esta parte que habíamos hablado del nomograma. Mucho cuidado cuando le pongan warfarina a su paciente con los factores que afectan la dosis de mantenimiento, como por ejemplo el estado nutricional, la ingesta de alimentos verdes porque tienen vitamina K y iría contrario al mecanismo de acción de la warfarina, la función hepática, renal y cardíaca, enfermedades agudas, que el paciente sea adherente a la medicación. Acuérdense que la warfarina tiene muchas interacciones medicamentosas y que la variación genética de sus CYPs que la metabolizan puede hacer que sean o metabolizadores lentos o rápidos de la warfarina. Sin más profundizar en esto porque realmente pertenece al tema de anticoagulación, pues ya sabemos cómo se ponen los anticoagulantes orales, la heparina bajo peso molecular y la warfarina. Ya sabemos que esa terapia tiene que durar por lo menos inicialmente tres meses. Ahora, la siguiente pregunta a responder es, después de esos tres meses, ¿cuánto tiempo debe durar la anticoagulación? ¿Sólo la voy a dejar tres meses o la voy a dejar indefinida? Y para eso realmente hacemos uso de algo que se llama el riesgo de la recurrencia. Eso se usa especialmente en tromboembolismo pulmonar, pero aplica igualmente para la trombosis venosa profunda. Entonces, por ejemplo, en pacientes que tienen un riesgo de recurrencia bajo, ahí es cuando vamos a aplicar la anticoagulación por tres meses. ¿Y cuáles son esos pacientes? Aquellos que tienen un primer episodio de tromboembolismo venoso con un factor de riesgo que es reversible y transitorio mayor. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, una cirugía que tuvo una anestesia de más de 30 minutos. O, por ejemplo, una hospitalización en cama que duró más de tres días. Yo sé que este es un factor de riesgo lo suficientemente grave como para haber generado un trombo. Entonces puedo atribuir que la causa de ese tromboembolismo probablemente haya sido esto. Y la conducta entonces debería ser una anticoagulación solo durante tres meses porque este factor de riesgo es transitorio. Va a desaparecer. Pero si yo, por ejemplo, tengo un ejemplo semejante pero que no es tan grave. Por ejemplo, una cirugía que no dura más de 30 minutos, sino que dura menos de 30 minutos. O una hospitalización en cama menos de tres días. O, por ejemplo, que el paciente haya tenido un vuelo de larga duración. Esas son cosas que en teoría pueden generar un trombo pero no deberían generarlo en la población general. Es decir, los que tienen el trombo por esas razones es porque tienen una mayor propensión a formar trombos. Entonces, en esos pacientes, dependiendo cuál sea el factor de riesgo particular, yo tengo que individualizar y decidir si voy a dejar esa anticoagulación indefinida. Ahora, otros que tienen riesgo intermedio y en esto sí realmente se inclina mucho más a que sea indefinido es aquellos que tienen un factor de riesgo que va a ser persistente pero que no es maligno. Como, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes activas, especialmente el síndrome antifosfolípido o la enfermedad inflamatoria intestinal. En esos pacientes probablemente yo tenga que dejarlo con anticoagulación indefinida. Pero particularmente en este riesgo intermedio es mejor evaluar el factor de riesgo individual. Y en el riesgo de recurrencia alto, pues, ¿cuáles van a ser los ejemplos? Los pacientes con cáncer activo o que hayan tenido un tromboembolismo venoso en el que yo no identifique el factor de riesgo. Si yo no sé cuál es la causa, pues, lo mejor que puedo hacer es dejarlo anticoagulado indefinidamente porque si de pronto la causa requiere que siempre esté anticoagulado, si lo dejo solo por tres meses me va a volver a ser un episodio de tromboembolismo venoso. ¿Listo? Ahora, si mi paciente sí tiene la anticoagulación contraindicada, ¿qué hago yo ahí entonces? Lo que puedo hacer es ponerle un filtro de vena cava inferior. Entonces, ¿qué es un filtro de vena cava inferior? Es un dispositivo de inserción percutánea que impide mecánicamente que los coágulos venosos lleguen a la circulación pulmonar. ¿Y por qué nos interesa particularmente la circulación pulmonar? Porque es que es el tromboembolismo pulmonar lo que nos da miedo de la trombosis venosa profunda. Bueno, también la trombosis venosa isquémica, pero sobre todo el tromboembolismo pulmonar. Entonces, lo que nosotros hacemos es ponerle ese dispositivo que no va a permitir que los trombos asciendan hasta la circulación pulmonar, impidiendo que pues tenga desenlaces fatales. ¿Cuándo está indicado el filtro de vena cava inferior? Como lo dijimos, cuando esté contraindicada la anticoagulación, pero por ejemplo también está indicado cuando hay un TEP recurrente a pesar de una anticoagulación adecuada o como profilaxis primaria para pacientes que tengan alto riesgo de tromboembolismo venoso. ¿Listo? Ahora, si el paciente sí tenía un riesgo de trombosis venosa profunda isquémica, es decir, si tenía hallazgos que me sugieren que pueda tener flegmasia ceruleadolens o gangrena venosa, en ese paciente yo tengo que reperfundirlo. Entonces, la pregunta aquí es, ¿la trombólicis está contraindicada? Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones de la trombólicis? Tenemos contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Dentro de las absolutas, como podemos ver, están las hemorrágicas, como el ACV hemorrágico, el trastorno hemorrágico conocido, la hemorragia gastrointestinal, isquémicas, como el ACV isquémico en los últimos seis meses, o traumáticas, como las neoplasias en sistema nervioso central o malformaciones arteriovenosas, traumas, cirugías o lesiones craneales en las últimas tres semanas, disecciones aórticas o punciones en las últimas 24 horas, especialmente de tipo lumbar o biopsias hepáticas. Y hay algunas otras que son relativas, que también se correlacionan con hemorragia, isquemia u otras, que digamos que estas sí hay que individualizar y decidir el riesgo-beneficio para el paciente. Son muchas y pues realmente yo sugiero que tengan a la mano este slide, esta diapositiva, para que puedan revisar en su momento cuando les toque si el paciente lo tiene o no lo tiene, porque es que si tiene contraindicada la trombólicis y se la ponemos y hace un desenlace de sangrado, pues ya vendría siendo una hiatrogenia, ¿cierto? Entonces, trombólicis contraindicada. Si no la tiene contraindicada, ¿usted qué puede hacer? Pues lo que puede hacer es hacer trombólicis, pero ojo porque aquí no pasa como en trombólicismo pulmonar que la trombólicis es sistémica, sino que aquí hacemos la trombólicis dirigida por catéter y luego lo seguimos de anticoagulación, ¿listo? Entonces, ¿cómo es esa trombólicis con asistencia por catéter? Es una técnica endovascular en la que a través de un cateterismo vamos a liberar ese agente trombolítico in situ. Entonces, vamos a ver un video muy chévere de Elite Imaging. Entonces, aquí van metiendo ese catéter a través del trombo. Poco a poco lo atraviesa, lo atraviesa, lo atraviesa, eventualmente ya supera la distancia, la longitud del trombo. Y ahí lo que va a hacer es comenzar a meter la guía por la cual vamos a poner más tarde a los dispositivos de ultrasonido. Entonces, dense cuenta que atraviesa la guía completamente al trombo y ahí vamos a meter unas capsulitas que van a traer esos dispositivos de ultrasonido. Son esas cápsulas que estamos viendo en pantalla. Ahora, una vez esas cápsulas están introducidas, ahora lo que procede es poner el trombolítico. Entonces, ahí el trombolítico se libera y va a salir por algunos huequitos que tiene esa guía. Entonces, queda todo acumulado del trombolítico justo en esas ranuras, justo en esos huequitos. Y nosotros tenemos que hacer que todo eso se diluya. Entonces, se pasa una solución que permite que todo el trombolítico se diluya a lo largo de la longitud del trombo y ahí comienza a dispersarse el trombolítico. Comienza entonces ahí a generar su acción gracias a lo que van a ser en un momento las ondas de ultrasonido. Entonces, el ultrasonido genera esas ondas y eso es lo que hace es que pueda ocurrir entonces toda la trombolisis con el agente fibrinolítico. Y entonces ahí esas mallas de fibrina pues cada vez comienzan a ser más delgadas, más delgadas y entonces el coágulo pierde mucha estabilidad y eventualmente termina por desaparecer. Entonces, ahí vemos cómo comienza a activarse todo ese proceso de fibrinólisis. La plasmina comienza a funcionar y favorece entonces que la fibrina poco a poco comience a degradarse. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para que yo haga este tipo de estrategia? Que mi paciente tenga una flegmasia ceruleadolens, que tenga una trombosis venosa profunda iliofemoral masiva o que haya fracasado la anticoagulación en disolver al trombo. ¿Listo? Pero también puede existir el caso en el cual el paciente sí tenga la trombolisis contraindicada. Entonces, ¿ahí qué hago yo? Ahí lo que se puede hacer es una trombectomía quirúrgica seguida de ponerle un filtro de vena cava porque pues tampoco le vamos a poder poner anticoagulantes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es esa trombectomía quirúrgica? Esta puede hacerse o por succión o puede hacerse mediante cirugía abierta. Vamos a ver primero la trombectomía por succión. Entonces, en este breve video ya está introducido el catéter dentro del trombo. ¿De acuerdo? Y ese catéter se dobla para tener una mejor cobertura de la presencia de ese trombo y comenzamos a aspirar. Aspira, 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 aspira y se debería entonces llevar de esa manera a todo el trombo sin haber liberado ningún fibrinolítico. Esa es otra opción de trombectomía. Y otra opción que también tenemos es la que es mediante cirugía abierta, por supuesto muchísimo más invasiva. ¿No es cierto? Entonces, esa por cirugía abierta, pues aquí vemos cómo tenemos al paciente abierto, su extremidad. Ahí los cirujanos están buscando la presencia de ese trombo y poco a poco van a ir retirándolo de la extremidad afectada. ¿Listo? Pero esta es una medida realmente muy invasiva. ¿Cuándo estaría indicado este tipo de trombectomía? Cuando hay un fallo de la trombólicis, cuando hay alguna contraindicación de la trombólicis o cuando hay un muy alto riesgo de sangrado y definitivamente hay que hacerlo de forma quirúrgica. Eso sería entonces el contexto del tratamiento de una TBP proximal, que es realmente la que debe tratarse. Está también el contexto de la TBP distal. ¿Y qué pasa con la TBP distal? Entonces, la TBP distal, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿el paciente está sintomático? Porque es que si sí está sintomático, pues ese paciente va a necesitar tratamiento. Entonces, ¿qué tratamiento? Pregúntese si tiene un alto riesgo de sangrado. Si su paciente no tiene un alto riesgo de sangrado, usted lo anticoagula por tres meses. Pero si sí tiene un alto riesgo de sangrado, póngale un filtro de venacaba inferior. Ahora, la pregunta sería es, ¿cómo hago yo para saber si tiene un alto riesgo de sangrado? Entonces, para ello se han inventado algunos puntajes, algunos scores, algunas escalas. Realmente ninguna ha demostrado validación aún. Pero aquí tenemos, por ejemplo, una de ellas de evaluación de riesgo de sangrado que nos plantea esta serie de factores de riesgo y que clasifica al paciente en un riesgo bajo, moderado u alto. Según el número de factores de riesgo, pues nos va a decir cuál es la probabilidad de que haga un sangrado entre los cero a tres meses o después de los tres meses. Entonces, aquí tenemos que el riesgo bajo va a ser aquel que tiene cero factores de riesgo, moderado es el que tiene uno y alto es el que tenga dos o más. La conducta sería en el paciente con riesgo bajo anticoagularlo, en el moderado individualizar la decisión y en el paciente con riesgo alto no anticoagularlo. También tenemos un score que se llama el score BTE bleeding, que hace estas preguntas. Si tiene cáncer, si el paciente es masculino con hipertensión no controlada, si tiene anemia, si tiene historial de sangrado, si tiene disfunción renal o si es mayor de 60 años. Y de acuerdo al puntaje, si le da menor de dos puntos, tiene un bajo riesgo. Si le da más de dos puntos, tiene un alto riesgo. Entonces, el que tiene bajo riesgo lo anticoagulo, el que tiene un alto riesgo de sangrar, pues no lo anticoagulo, ¿cierto? Ninguna de estas estrategias está completamente validada, pero pueden ser opciones que nos pueden ser útiles para poder categorizar a nuestros pacientes. Entonces, con eso podemos saber si tiene un alto riesgo de sangrado y decidir si lo anticoagulamos o le ponemos un filtro de vena cava inferior. Ahora, si el paciente tiene una TBP distal, pero no es sintomático, entonces aquí lo que hay que preguntarse es si el paciente tiene extensión del coágulo a venas proximales o si tiene algún factor de riesgo para que se extienda futuramente ese trombo hacia las venas proximales. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo para la extensión? Estos que vemos aquí en pantalla. Que haya sido un evento no provocado o irreversible, como por ejemplo el cáncer, un dímero de mayor a 500 nanogramos mililitro, una trombosis extensa en múltiples venas mayor a 5 centímetros en longitud o mayor a 7 milímetros en diámetro, trombosis cerca venas proximales, tromboembolismo pulmonar previo, trombosis venosa profunda previa, inmovilidad prolongada, hospitalizado, el paciente hospitalizado con TBP distal sí tendría factores de riesgo y COVID-19. Entonces, si el paciente no tiene esos factores de riesgo o no tiene una extensión del coágulo, entonces lo mejor que usted puede hacer en este caso es hacerle una ecografía semanal durante las siguientes 2 a 4 semanas para ver si el paciente sí se le extiende o no se le extiende. Pero si el paciente sí tiene los factores de riesgo o sí tiene una extensión del coágulo a las venas proximales, pregúntese si tiene un alto riesgo de sangrado. Si el paciente sí tiene un alto riesgo de sangrado, entonces ahí lo que usted hace es hacerle la ecografía semanal durante 2 a 4 semanas. Pero si no tiene el alto riesgo de sangrado, pues listo, anticoagúlelo durante 3 meses. Ahora, ¿qué pasa si en esa ecografía semanal durante esas 2 a 4 semanas el paciente muestra extensión del coágulo o de los síntomas? Pues ahí ese paciente va a tocar tratarlo, ¿no es cierto? Entonces vuelve y pregunte, ¿se alto riesgo de sangrado? No, anticoagulo, sí, filtro de venacaba inferior. Pero si el paciente definitivamente no se le extendió o no presentó síntomas o nada nuevo, pues continúa en observación, ¿de acuerdo? Y así entonces ya sabemos bien cómo se maneja esa TBP distal. Ahora, ¿qué otras estrategias podemos utilizar para apoyar nuestra terapia? La deambulación es muy importante. Tan pronto como sea posible, siempre y cuando el paciente esté terapéuticamente anticoagulado, debe comenzar a deambular. ¿Listo? Y otra estrategia que alguna vez se ha planteado son las medidas de compresión graduada. Pero si bien estas medidas, pues son medidas elásticas que brindan 30 a 40 milímetros de mercurio de presión en el tobillo y en teoría eso disminuye la posibilidad de que desarrolle trombos, no ha demostrado muy buena evidencia. Si se hace, debe iniciarse después de la terapia anticoagulante dos semanas posterior al diagnóstico y hacerlo durante dos años. ¿Por qué? Porque en teoría se podría provocar una embolia pulmonar por un trombo reciente en la extremidad inferior. Entonces primero hay que esperar que el anticoagulante haga un poco de efecto para poder iniciar este tipo de terapias. Pero realmente esta estrategia no se usa de forma rutinaria porque no ha demostrado en la evidencia un beneficio claro y constante. ¿Listo? ¿Y cómo monitorizamos si seguimos al paciente con TBP? Entonces lo más importante es buscar que no haga complicaciones, que no haga una mayor extensión del trombo, que no recurra, que no embolice hacia el pulmón y que no haga un síndrome post-trombótico o también llamado post-flevítico. Para ello constantemente tenemos que evaluar al paciente para ver su sintomatología clínica. Pero si el paciente está asintomático, ese paciente no va a requerir un seguimiento rutinario de ecografía. Solo los pacientes que persistan sintomáticos son los que vamos a hacerles rutinariamente una ecografía para ver qué es lo que está pasando. Pero si están asintomáticos no es necesario. ¿Qué otra cosa tenemos que monitorizar? Los efectos adversos medicamentosos, particularmente de los anticoagulantes. Sangrado, especialmente con la warfarina. Trombocitopenia, cuidado con la trombocitopenia inducida por heparinas, ¿no es cierto? Y también debemos estar pendientes de que no se desarrollen en el paciente contra indicaciones de anticoagulación. Entonces acuérdense que no todos los anticoagulantes pueden usarse en falla renal, no todos pueden usarse en embarazo, no todos pueden usarse en pacientes obesos. Entonces si aparece alguna de estas condiciones, pues probablemente debamos modificar la terapia anticoagulante. Y de esa forma entonces sabríamos cómo tratar a un paciente con trombosis venosa profunda. Y de esta forma llegamos al final de nuestra revisión acerca de la trombosis venosa profunda. No te olvides de seguirnos y darle clic a la campanita para que puedas enterarte cuando subamos nuevos videos. Espero te haya sido útil. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.